El presidente Otto Pérez Molina sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Económico y Social SES durante la cual se determinó que esa entidad llevará a cabo un análisis del trabajo efectuado por la administración en los tres ejes fundamentales de su labor, identificados como los pactos de gobierno. Seguridad y justicia, salud y economía forman parte de los puntos centrales que serán examinados con el objetivo de que el relevo de autoridades no implique modificaciones radicales en las políticas que tienen efectos positivos. Nos queremos concentrar en lo ya señalado de evaluar con la mayor objetividad lo que se ha realizado en esos tres ejes de gobierno mencionados para efecto de, como se dijo, lo que hay que sostener y también lo que hay que modificar. El SES es el órgano consultivo permanente del Estado de Guatemala. Es una entidad pública autónoma regida por su ley orgánica Decreto 2-2012 del Congreso de la República. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.